Listo, suéltelo jueces, Perú y Bolivia, damas y caballeros, vamos Perú, vamos Bolivia, en este encuentro ritual de pelea, Runa Cinco de Bolivia, señoras y señores. Listo, luego debe estar listo, Rosita de Huantabelica versus Rosmery Rodríguez de Bolivia, perfecto, debe estar listo por favor, bailar hacia el tiempo, Marín de Perú, Rioja de Bolivia, señoras y señores, que tal encuentro, esto es la amistad que se espera, ay, 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 sigue la pelea. Gracias, señoras y señores.